Es un Twitter, arroba, herencia para todos. Es un Twitter multilingüe porque nos siguen diversas personas de Veneción y del mundo que además ayudan a practicar los idiomas. Algunos me envíen y me dicen, pero que ese Twitter está en inglés y está en francés. Yo creo que tenemos gente en todas partes del mundo y también está en español. Seguimos con el presidente de Estar Seguros, el señor Miguel Reyes. Una conversación muy interesante referida a los logros, los esfuerzos que viene realizando Estar Seguros, superando muchas dificultades para servir al público en Venezuela. Y a propósito de eso, bueno, también nos comentó que hay una gran fuerza que tienen en el interior del país, lo cual es muy interesante porque todo el país necesita asegurarse. Y a propósito de eso, hay una serie de productos, de nuevos productos que tiene Estar Seguros, que nos parecen bien interesantes, que tienen que ver. Hay una en particular que a mí me gusta mucho. El tema de proteger el patrimonio más importante que tiene una familia en Venezuela y en el mundo. Y que a veces es difícil sortear los riesgos para proteger ese patrimonio, que le ha costado mucho esfuerzo a mucha gente, simplemente con el ahorro es necesario asegurarlo, que es la casa, el combinado residencial y el combinado empresarial, en el caso de los empresarios, ya vamos a atender las llamadas. Entonces, quisiera que, por favor, el presidente de Estar Seguros, Miguel Reyes, nos hablara de estos nuevos productos. Bueno, fíjate, precisamente por el tema económico donde la capacidad de pago de nuestros asegurados se ha visto mermada, y de alguna manera queremos que no estén desprotegidos, sino que cuenten con algo que se ajuste a su realidad económica. Nosotros hemos creado algunos productos. Hay unos que no son tan nuevos, hay unos que salieron ya hace años, anticipándonos mucho antes, pensando que este tema de automóvil, por ejemplo, iba a suceder antes, pero no sucedió, sucedió ahora. Y ahí sacamos un producto que le llamamos automedida, ese es el nombre comercial de automedida. Automedida es una forma de asegurar un automóvil no de la manera tradicional. Todo el mundo está acostumbrado a asegurar un automóvil a todo riesgo. Automedida lo que hace es asegurar un número X de evento, un número X de choque, un número X de rayones, de cualquier daño que esté cubierto, y eso se puede combinar con una pérdida total, por si acaso el carro se lo roban y no aparece. Entonces, en pocas palabras, eso es lo mismo que una cobertura amplia, pero realmente un poco más limitativa para todas aquellas personas que piensan que realmente conducen de una manera que se pueden controlar y entonces saben que no han tenido mucho siniestro, esa es su experiencia, y él maneja su riesgo a la medida de su posibilidad. Algo así como que yo puedo comprar el número de indemnizaciones parciales que yo estimo que puedo tener en el año. Y bueno, voy a comprar dos. Tú puedes comprar dos o tres. Una. Dos o tres, una, eventos al año y hasta un monto máximo de... Y siempre pérdida total en el caso de... No, esos eventos son pérdidas parciales. Ah, son pérdidas parciales. Son pérdidas parciales. Y así tendrían la misma cobertura. ¿Y ese producto ya está disponible? Ese producto nosotros lo tenemos disponible hace más de cuatro años. Obviamente, desde el año pasado es cuando más se ha vendido, porque es cuando ha nacido la crisis, ¿no? También hay otra cosa... Claro, porque es necesario aclarar algo sobre todo a nuestra audiencia internacional. En Venezuela, los precios de los vehículos en moneda nacional se han incrementado, porque producto que se hace la inflación o la devaluación, el valor del automóvil se ha mantenido el valor constante, pero su denominación en moneda local se ha quintuplicado. Se ha quintuplicado, pero la tasa que aplica la compañía de seguros es la misma. Es la misma, sí. Entonces, la gente dice, me salió más caro, pero en realidad le están cobrando prácticamente lo mismo, porque es la misma tasa que se aplica al nuevo valor denominado en la moneda nacional. Es correcto, pero así vemos clientes como que el año pasado pagaban solamente 120 mil y este año tiene que pagar 700 mil. Y su ingreso realmente no ha cambiado en esa proporción. Entonces, no pueden asegurar el cargo. Entonces, usted le está brindando esta solución. Por eso nace automedida un poco para que la gente haga un sacrificio, pueda seguir asegurado a unos costos muy, muy por debajo de lo que costaría una póliza de cobertura amplia. Si el que quiera comprar cobertura amplia, también obviamente lo seguimos ofreciendo. El producto clásico, vamos a llamarlo así, se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo para que pueda pagarlo y lo desee. Es correcto. Porque también hay varios tipos de comportamientos de los asegurados diferentes. Hay asegurados que dicen, no, yo quiero cualquier cosa que le ocurra el carro se inmenizaba, porque tendrá que pagar cualquier cosa. Tendrá que pagar más prima. Entonces, esto es interesante porque ayuda a los asegurados a que hagan un tailor-made, una póliza a la medida de su capacidad económica. Y es interesante tomarlo en cuenta. Porque antes quizás los asegurados no medían nada de esto porque querían una tranquilidad absoluta por el 100%, o asegurándose de todo riesgo. Pero hoy día las cosas han cambiado y de verdad se necesita que la gente compre lo que necesita. Y además ha sido una experiencia internacional así. Yo creo que nosotros hemos hecho de productos internacionales que este tipo de productos existían ya afuera desde hace tiempo. Yo recuerdo de unos productos mexicanos que existían, que la gente aseguraba la parte de adelante del vehículo. Por ejemplo, aseguraba parcialmente el vehículo. En Venezuela esa no fue la experiencia. En Venezuela se aseguraba totalmente. Y nos parece esto una opción interesante. El otro producto tiene que ver con patrimoniales, que es el área preferida. Sí, bueno, en patrimoniales, la cobertura del combinado residencial, pues también en los últimos años se ha rendido mal. La gente como que ha empezado a tener conciencia que no solamente en la familia el auto es el que tiene importancia, la salud no es el que tiene importancia, sino también su residencia y sus bienes que ha comprado. Pues si esos se vieran involucrados en una inundación, un terremoto o un incendio, pues perdería gran parte de esos patrimonios familiares. Yo creo que si tienen este producto, porque en Venezuela la gente no ha adquirido este producto con el vigor y la gravedad que implica esto. Es decir, que una persona pierda por un incendio, por un terremoto, por cualquier tipo de daño, un bien tan preciado como su vivienda, es bastante preocupante. Entonces, ¿ustedes consideran, entiendo que hay una campaña, por ejemplo, para este tipo de producto, van a hacer énfasis en ese punto? Sí, sí, la campaña incluye ese punto. Tú tienes razón, el seguro de residencia, la penetración es muy pequeño, la gente no ha tomado conciencia. Mientras que en otros países nadie se muda a un apartamento nuevo, a una casa nueva, si no tiene el seguro por delante. Igual como lo hacemos nosotros aquí con los carros. Nadie saca de un concesionario un carro si no tiene un seguro en la guantera. Aquí en Venezuela esa no es la cultura. Sin embargo, también creo que el tecnicismo de seguro ha ayudado a que la penetración no sea alta. Porque entonces queremos involucrar a una persona en particular en aplicar un infraseguro, que es una cosa muy técnica. Y ese tipo de idiomas no los conoce. Entonces, los productores, las compañías de seguro tienen que hacer realmente esto con un lenguaje más llano. Por lo menos nuestro producto, una de las bondades que tiene nuestro producto es que no se aplica el infraseguro. si usted está asegurado por 10 millones, 10 millones se le paga. Mientras que otra compañía dice, bueno, usted está asegurado con 10, pero si su casa vale 100, yo le voy a pagar 10% nada más, porque aseguró 10 millones nada más y su casa vale 100. Por el tema de infraseguro. Es correcto. En el caso de este producto, no. Si está asegurado en 10 millones, la integración es por 10 millones. Exactamente. Porque se pedían inventarios, se pedían valoraciones, que eso no tiene, en una casa pues normal eso no se lleva. Interesante. Vamos a continuar en el siguiente segmento con el resto de los productos, comentando también estos interesantes productos que tienen que estar seguros, adaptados a la realidad de la economía venezolana. Y también un ejemplo interesante de cómo solucionar, cómo ayudar a solucionar los problemas del venezolano, preservar el valor de sus bienes. Ya regresamos.